Saludos gente y aquí vamos a estar haciendo un pequeño unboxing y review de las luces Keylight de la marca DASNE modelo D20 Estas se encuentran disponibles ahora mismo en Amazon que les voy a estar dejando el enlace en la descripción del vídeo Así que vamos a ir abriendo rapidito Aquí el empaque viene bien acomodado Como pueden ver En esta cajita tenemos el clip o la base que se puede poner en el escritorio El mismo es de metal Tiene la rosca y el tornillo y también tiene para apretar en los lados y en la parte de abajo Bastante sólido Por otro lado tenemos esta otra cajita que está aquí Tenemos el trípode Este trípode lo pueden colocar en una mesa O en cualquier superficie plana Para entonces poner la luz sobre este trípode Y la verdad es que la calidad se siente muy bien Se siente bien sólido Se siente que aguanta Que aguanta peso Y me gusta la construcción de material De verdad que si esto lo vendieran aparte Yo lo recomendaría Y eso que todavía no lo he usado Pero nada más de sentirlo Se siente firme Está nítido Por otro lado en la tercera caja Tenemos Donde se coloca La luz Esto se pone en la base que le enseñó ahorita En esta base Lo ponemos aquí Y lo ponemos aquí Y entonces en la parte de arriba se engancha la luz Esto también en cuanto a la construcción Se siente muy bien Se siente sólido Y Bastante fuerte No se siente Barato ni nada de eso Obviamente Yo me imagino que la luz Es bastante Liviano Pero De todos modos La construcción se siente muy bien Eso sí Esta parte de aquí es plástico Por lo que Se puede Obviamente Deteriorar Pero Se siente muy bien Y por último Pero no menos importante Tenemos obviamente Las luces Aquí pueden ver que trae El cable De corriente También tenemos Aquí Para colocarlo sobre Una cámara Con un hot shoe Eso también está nítido Está chévere Me gusta mucho Me gusta mucho Tenemos Unas pequeñas instrucciones Un manual de instrucciones Y Tenemos Tenemos Esto aquí Que es lo que se pone En Esta pieza Y por último Tenemos la luz Esta luz Tiene en la parte de atrás Para Ponerlo para batería O para el cable O para el cable O para el cable de corriente O para el cable de corriente Si tienes la batería La puedes colocar en la parte de aquí arriba Y encenderlo con la batería Y encenderlo con la batería Eso viene aparte Tendrías que comprarla aparte Ver el modelo de la batería Para qué tipo Se utiliza Aquí pueden ver la información Estas son las baterías Que puedes utilizar Para ponerlo En estas luces Y entonces Tienes aquí Este knob O este Nivelador Donde puedes Cambiarle Cambiarle Lo que serían Las temperaturas De La iluminación Por ejemplo Si quieres Que se vean Las luces más cálidas O Más frías Ahí lo pueden ver Así que vamos a Recapitular Lo que trajo El empaque Nos trajo Lo que serían Las luces Nos trajo La luz Nos trajo La base Que va para el escritorio Nos trajo Esto Que sería Lo que se coloca En la parte de abajo De La luz Nos trajo El trípode Nos trajo También Donde colocamos La luz Utilizando la base Para el escritorio Nos trajo El cable corriente Y nos trajo Por último Las instrucciones De cómo utilizarlo Ahora Vamos a probarlo Ya montado Ok Antes de montarlo En el escritorio Quería mostrarle a usted Cómo se veía ¿Verdad? Ensamblado Así que se ve ¿Ven? En la parte de atrás Tiene los controles Y entonces Aquí puedes Ajustarle ¿Verdad? La altura Y en la parte de abajo Puedes ajustarlo Para Colocarlo En el escritorio Bueno gente Hasta ahora Este era mi setup Yo tenía Una sola luz Keylight Keylight Air De El Gato Esta luz Cuesta 130 dólares Más o menos Este A veces se tiran especiales A veces no Pero como pueden ver La iluminación Se ve bastante bien No me crea Así O sea Tengo sombra En algunas áreas De 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 Pero ¿Qué sucede? Que yo lo que hacía Era también Para rellenar Esta luz Yo no la tenía aquí Yo la tenía En este lado Y se notaba Mucho más La sombra En Este lado De la cara Ahora no Porque ahora La puse en este lado Pero yo lo que hacía Era para rellenar Utilizaba esta lamparita ¿Ves? Y ahora mira Voy a apagarla Para que ustedes vean La diferencia ¿Ven? Si la prendo Me da un poco más De balance La iluminación Y todo en el cuadro Se ve mucho mejor Pero ahora puse Esta otra aquí Que es la del DASNE El D20 Y también Tiene Prácticamente Muchos de los features Que tienen Estas otras luces Ahora mismo Este Tú le puedes cambiar La iluminación La intensidad Y también Las temperaturas Este lo mismo Pero este Depende de internet Y este No depende de internet Si tú estás En un momento Donde se te fue El internet Y quieres hacerle Algún ajuste Tienes problemas Mientras que Este No Voy a encenderlo Ahora Rapidito Para que ustedes Vean aquí Tiene el switch En la parte de atrás Déjenme girarlo Para que ustedes Puedan ver Ok Voy a encenderlo Y ahí lo encendí Déjenme prenderle El flash Ok Aquí pueden ver Que tiene para encenderlo Con La toma de corriente ¿Verdad? Con el cable de corriente O si tienes batería Se la pueden poner Dándole hacia arriba Ahora Aquí Tienes dos botones O sea Tienes un botón Y tienes para controlarlo Entonces Si tú le das Vuelta Puedes controlarle La intensidad Del brillo Como pueden ver aquí Te dice Cuanto brillo tiene O Lo que sería La temperatura Eso si yo le doy Para acá Me lo pone La temperatura más fría Y si le pongo Para la izquierda Me pone La temperatura más caliente Eso lo más que baja Es a 3200 Kelvin Y lo más que sube Es a 5600 Kelvin Esto ya está tirando Con tono más frío Y esto es un tono más caliente Yo lo voy a poner Más o menos Similar Al delgato Eso Lo pongo aquí Pueden ver Que este es más blancuzca Este es más amarillenta Eso lo pongo Más frío Disculpa Ahora Lo voy a poner más frío ¿Ves? Y ahí está Más o menos similar En cuanto a El color De temperatura Eso nada Ahora miren la diferencia Voy a poner el flash Ok Miren la diferencia Ahí Está con Lo que sería La iluminación De esta de acá Y ahora Mi rostro Se ve mucho Mejor Que antes Mi recomendación Y para lo que tú Vas a estar pagando Por Uno de estas luces Sale mejor Comprándote Dos de estas Que te van a hacer El mismo trabajo Y No depende Del internet Si está chévere Que con este Si tú tienes Un ejemplo El El Stream deck Del gato Puede Con los botones Prenderlo Apagarlo Cuando tú quieras O Utilizando una aplicación Del teléfono Pero la realidad Es Que como dije Si tú vives en Puerto Rico Como yo A veces sucede Que Dependiendo de la compañía Se te puede ir La conexión Del internet Y Pues Aquí tú puedes Prenderlo Y apagarlo Lo apagé Y lo prendí Y ya va a volver Al último estado Que se puso Pero si tú tienes Que hacer algún ajuste Va a depender De la aplicación Del gato Mientras este Simplemente Lo acomoda Y lo ajustas Como tú quieras En el momento So ya lo saben gente Ese fue Mi pequeño Unboxing Y review De Las luces Dasnet D20 Que se encuentran Disponibles En Amazon Les voy a dejar El link En la parte de abajo Es un link Afiliado a Amazon Si ustedes compran Nos ayudan a nosotros Siéndoles claro Así que ya lo saben gente Pero Para mí En mi opinión Están A un buen precio No solamente Están a un buen precio Que te puedes comprar Dos por el precio Del gato Eso es algo Que tienes que tomar En consideración Al momento De estar comprando Luces Para verte mejor Y hacen el mismo trabajo Así que Lo último Otra cosa que me gustó Es que también El panel De la luz No molesta A tu vista Cuando todos Están mirando No te molesta Porque tiene Esa textura En la parte De frente Donde difumina La intensidad De la luz Y no te deja Ciego Con la luz Decida El LED Que tiene ahí Eso es algo Muy importante Y es prácticamente La misma experiencia Que tú tienes Con la luz Del key light Los dos Lo puedes mirar Directamente Hacia la luz Y no te O sea Tú estás mirando La cámara Y no te va a dejar Ahí Cuando la apagues Te va a caer El cielo Como que Andres O sea No puedo ver Como un ring light Que usualmente Con los ring lights Eso pasa Pero Con estas luces Así key lights Está bien Y lo otro Que puedes poner Un ejemplo Aquí Y puedes poner Otra luz En otra área Del cuarto Como por acá Para que así Te dé Como que Y como Lo que está haciendo Las luces Aquí en el fondo La televisión Esas luces Que me está creando Como que La silueta De mi cuerpo ¿Verdad? Pues eso Si no tienes Esas luces De la parte de atrás Pues puedes usar Una de estas La puedes poner En alguna otra puerta Del cuarto Y así Pues Se va Te va a ver bien Vas a Resalzar Te vas a separar Del fondo De la pantalla Así que nada Gente Ya lo saben Ahora si Hasta aquí Es el final De mis reviews Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Si no lo han hecho Le vamos a estar Trajiendo mucho más Reviews De productos De cuanta cosa Películas Series Vamos a estar hablando De las noticias Los martes Y los jueves Toda la semana Martes y jueves Este servidor Y Eduardo Negrón Le vamos a estar Trajiendo noticias De entretenimiento Tecnología Y gaming Para el canal De TechBitPlay Aquí en YouTube Así que nos vemos En la próxima Chequeamos Y bye bye Chau Chau